Música Mamá, Señor de Corazón Con toda tu alma Tus fuerzas Este es el mandato que te di Ponlo en tu corazón Tu corazón Oye Israel El único Señor es Dios Oye Israel El único Señor es Dios Música Amá, Señor de Corazón Con toda tu alma Tus fuerzas Este es el mandato que te di Ponlo en tu corazón Tu corazón Tu corazón Oye Israel El único Señor es Dios Oye Israel El único Señor es Dios Oye Israel Oye Israel El único Señor es Dios Oye Israel El único Señor es Dios El único Señor es Dios Oye Israel 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 El único Señor es Dios Oye Israel